Música 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 Girika na gaike anatoi anaga atuena we noda korora Garigo kananowe mwenye diyesi ugojega Wajeranga wasitu ira ilumina madharao Keji hori radea getairio madharao Keji hori radea getairio Tagoza idamu, tuiti unkegesiri yako Dinaki asigasi yako, ngakorosa reti espe Yapatio kegesiri ya, kojo rango ngakorosa reti Fotokope, ya kwa tigere adoito Nasiana fotokope Kwa tigere adoito nasiana Kwa tigere adoito nasiana Kwa tigere adoito nasiana Keiza ni ya Houston, Texas Eni uu Teregete Kwa ino kanguito mamiye moro Wadako horera Timoko ila adoiga nako mbio ya nadasoka Nako hile suiti urakarete mawa horire Parade te kironia adoito Kwa horire Parano kaita dire Wadi Tagoza idamu, tuiti unkegesiri yako Dinaki asigasi yako, ngakorosa reti espe Yapatio kegesiri ya, kojo rango ngakorosa reti Fotokope, ya kwa tigere adoito nasiana Fotokope, ya kwa tigere adoito nasiana Fotokope, ya kwa tigere adoito nasiana Namakoroi, nie daru aliria Raudasi adorarela Nadawane kueri ro Goku indegua agasi Yagapa emu tigone Que amenia garu oro Boakquero, nikio mereria Otigasi yako ya nane ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!